Cuando huelga, tiene que estar todo impecable. ¿Alguna sesión? ¡Bruja! ¿Quién dijo bruja? ¿Quién dijo bruja? ¡Bruja! 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 ¡Vamos! ¡Ven aquí! 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 Llora y nadie se da cuenta porque no se ve. Te duele todo adentro y estás sola. Es que llegó el momento de crecer. La vida pone pruebas a tu paso. Algunas me lastiman y me hacen caer Siempre estaré a mi lado y por si acaso Me prenderé una luz y podrás ver Tengo el corazón con los delitos Me prenderé una luz y podrás Siempre estaré a mi lado y por si acaso Me prenderé una luz y podrás ver Siempre estaré a mi lado y por si acaso Tengo el corazón con los delitos Tengo el corazón con los delitos Sala, sala, nos llenamos de besitos Sala, sala el corazón con nana Si nos sanó hoy, sanará mañana Sala, sala el corazón con angelitos Sala, sala, nos llenamos de besitos Sala, sala el corazón con nana Si nos sanó hoy, sanará mañana Sala, sala, sala el corazón con los delitos Sala, 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 a salar